El guaguá del trono no quiere arrancar Falta mío el grupo chiste nacional Estamos en la capital mayoral Y para ser vale un día después Oh no, 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 no Quieres, te ves cuando ves Cuando la mentira está de más Oh no, no, no Quieres, te ves cuando ves Cuando la mentira está de más Oh no, 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 no Quieres, te ves cuando ves Cuando la mentira está de más Oh no, 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 no Quieres, te ves cuando ves Cuando la mentira está de más Oh no, 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 no Quieres, te ves cuando ves Oh no, 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 no Oh no, 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 no Quieres, te ves cuando ves Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.